Hola amigos, bueno pues este vídeo me lo habéis pedido ya unas cuantas personas, o sea que espero que os sea útil aunque esta está tan mimosa que no sé realmente si va a querer colaborar y es sobre cómo empezar a entrenar el vuelo, ya sabéis que yo siempre digo que el vuelo es una parte súper importante de la vida de los loros creo que todos los loros deberían volar, aunque sea en el interior de casa, o sea que por favor, por favor no les cortéis sus alas porque ellos están preparados física y psicológicamente para volar después simplemente deciros que esta es, que os voy a mostrar cómo he entrenado yo el vuelo con mis loros pero yo no soy una profesional, solo una aficionada a esto y solo muestro mi experiencia seguro que hay profesionales que tienen la mejor manera de enseñarlo, pero bueno si no podéis contar con la ayuda de un profesional y esto os puede ser útil, pues para eso es este canal bueno pues lo primero para empezar a entrenar con un loro el vuelo es entrenarle a que se posee, a que se suba en tu mano tengo un vídeo reciente sobre cómo empezar el entrenamiento que habla sobre eso, ¿vale? entonces una vez que vuestro loro ya se posee en vuestra mano, perdonad ya podéis empezar a entrenar el vuelo si por cualquier razón vuestro loro tiene las alas cortadas podéis empezar el entrenamiento incluso con las alas cortadas hasta que le vuelvan a crecer del todo, para que vaya fortaleciendo los músculos, ¿vale? los loros con las alas cortadas, si no es un corte muy muy exagerado, pueden volar también esa es una de las razones por las cuales cortarles las alas no tiene mucho sentido porque ellos pueden planear, lo que no pueden hacer es maniobrar muy bien con lo cual es incluso más peligroso cortarles las alas porque en caso de peligro ellos no pueden reaccionar y no pueden maniobrar bien en el vuelo y son muchísimo más vulnerables, ¿vale? a depredadores o a accidentes bueno, pues asegurándoos de que vuestro loro ya sabe posarse en vuestra mano lo siguiente que necesitáis es premios, ¿vale? premios que le interesen pueden ser premios de comida, yo a Lira le doy pequeños trozos de frutos secos o pueden ser mimos o palabras de cariño lo que vuestro loro interprete como premio, ¿vale? en el caso de Lira hoy vamos a trabajar tanto con mimos como con premios de comida entonces, bueno, se empezaría por enseñar el premio y darle un premio cuando se sube a tu mano ya sabéis que a mí me gusta coger a los loros en la mano sujetándoles los pies con el dedo pulgar una vez que sabe subir a vuestra mano con naturalidad y lo hace siempre el premio no hace falta que se lo enseñéis sino que se lo dais después también este entrenamiento se puede hacer con clicker a mí ya no me hace falta porque Lira sabe hacer esto bien entonces luego iríais alejando un poquito más de manera que tenga que dar un paso un poquito más grande para llegar a vuestra mano normalmente los loros prefieren posarse o sea, o dar pasos un poquito hacia arriba excepto si tienen las alas cortadas que como tienen un poco menos de equilibrio a lo mejor les es más cómodo hacia abajo pero normalmente ellos prefieren ir un poquito hacia arriba bueno, yo tengo dificultades para dejarla en la percha porque ya ahora lo que quiere es venir conmigo bueno, entonces ya sería cuestión de separar un poco más de manera que tenga que dar un pequeño saltito ¿vale? ya separáis un poquito más eso es bueno, Lira obviamente sabe hacer esto porque lo hemos hecho muchas veces esto tiene que ser muy gradual muy poquito a poco, un poquito cada día una separación un poquito mayor cada día si el loro tiene miedo porque haya tenido accidentes o lo que sea podéis empezar este entrenamiento en una banqueta muy cerca del suelo para que ellos no tengan miedo de caerse ¿vale? si son loros con las alas cortadas o que han tenido accidentes o caídas y entonces tienen miedo a volar bueno, una vez que ya saben volar así en recto y unas distancias un poco más largas tenéis que entrenar con ellos el vuelo a diferentes alturas ¿vale? eso es muy importante porque cuando si ellos por accidente salen de casa y necesitan volver muchas veces acaban en los árboles y necesitan aprender destrezas de ascenso y sobre todo descenso que es lo que más les cuesta ¿vale? entonces tenéis que encontrar sitios en casa por ejemplo las escaleras, los armarios, etc. donde ellos aprendan a ascender y descender sobre todo descender y fortalecer las alas volando en esos sentidos vamos a ver si os puedo enseñar algún vuelo de descenso muy bien aquí dentro de la voladera es fácil hacerla descender porque tiene muchas perchas arriba pero en casa, bueno, pues a veces lo hago desde la escalera o la pongo encima de armarios, etc. ¿vale? y luego tenéis que empezar a entrenar el vuelo a distancias un poquito más largas también es importante que aprendan a volar desde sitios que son difíciles de manejar o sea que tienen las alas un poco comprometidas o que tienen demasiadas cosas alrededor y no pueden inmediatamente abrir las alas porque eso les da destreza si alguna vez se quedan enganchados en un árbol ¿vale? para que ellos aprendan a caminar hasta un sitio desde donde puedan lanzarse a volar o directamente tirarse sin abrir las alas y abrir las alas después también es importante que aprendan a volar desde diferentes ángulos ¿vale? desde la perpendicular desde la paralela para que cojan también ese tipo de destreza bueno, podéis hacer vuelo en el interior pero si queréis entrenar a buscar loro para vuelo libre os recomiendo consultéis con un profesional yo todavía no me he atrevido a hacerlo porque me da mucho miedo perderles lo que sí hago es volar en el exterior con arnés puedo, a veces entreno aquí dentro de la voladera pero esto tiene 4 metros máximo con lo cual si quiero que vuelen distancias más largas pues tiene que ser con arnés ahora os voy a enseñar algunos vuelos de lira con arnés el arnés es muy útil si lo ponéis, o sea, si ellos lo toleran bien es muy útil para desensibilizar a vuestro loro a cosas en el exterior lira por ejemplo da bastantes paseos con nosotros, etcétera o sea que si tenéis la posibilidad de ponérselo y que no esté incómodo, etcétera pues es muy buena opción muy buena opción ahora eso sí, hay que desensibilizarles correctamente al arnés y que no lo vean como un castigo mirad, yo ahora estoy volando con lira con un arnés que he fabricado yo misma tengo un montón de arneses de diferentes tipos de hecho tengo algún vídeo en el que comparo diferentes tipos de arnés y lo que pasa es que lira se hurga mucho los cierres entonces me costaba mucho volar con ella con el arnés porque todo el rato se entretenía con los cierres de los arneses y era un poco rollo, me daba miedo que lo rompiera y se quedara suelta entonces le he fabricado un arnés que bueno, os cuento por si os es útil pero sinceramente supongo que es más seguro que lo hagáis con un arnés fabricado por un profesional pero bueno, si tenéis el mismo problema que yo os cuento como lo he fabricado esto es goma elástica aquí hago un nudito aquí otro por aquí va la cabeza y después aquí hay otro nudo un as de guía que es muy seguro y otro as de guía y entonces esto iría por dentro de la cabeza uno de los de estos nudos por aquí otro en el sentido contrario y aquí engancho la cuerda que también es una cuerda solo con nudos este arnés lira lo tolera bastante bien y estoy entrenando el vuelo con este porque me parece que le molesta menos que los otros desde luego no se lo hurga yo le suelo dar una nuez para ponérselo y que no y que se entretenga con la nuez mientras se lo pongo es muy fácil de poner no hay que trastear mucho con las alas entonces bueno pues no no pone ningún problema para ponérselo y luego cuando está volando pues no le distrae tanto como no tiene cierres pues no se lo mueve veis entonces por estas dos meto la cuerda quieres dejar de ¿verdad? a ver y así queda bueno que la vamos a enseñar veis más o menos como queda bastantes nudos pero para mi es bastante útil yo prefiero la cuerda elástica por si tiene algún despiste vuela un poco más lejos que no se dé un tirón fuerte sino que tenga un poquito de un poquito de de margen con el elástico venga que está lejos mira 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 pequeña muy bien si que tiene bien bueno y era un mal día para volar fuera porque no sé si os habéis fijado que Lina miraba así todo el rato para arriba aquí cerca de casa hay muchísimos milanos que son naves rapaces y y lira de manera natural y afortunadamente les tenía bastante miedo entonces bueno esas son cuestiones que tenéis que vigilar cuando voléis fuera con vuestros loros aunque sea con arnes y otra cosa que pasa hoy es que hace bastante viento entonces ella no no controla no controla bien con con el viento y yo todavía no sé cómo cómo gestionar el viento a su favor o sea cuando cuando desde qué zonas del viento le es más fácil volar esa es una de las razones por las cuales no hago vuelo libre porque simplemente no sé no sé suficiente entonces hoy era un día difícil para para volar en el exterior o sea que os voy a enseñar cómo vuela aquí dentro de casa desde algunos otros sitios vale muy bien muy bien otra cosa importante que tienen que aprender es hacer giros entonces tenéis que encontrar sitios en casa que os permitan llamarles y que ellos tengan que dar una vuelta para hacer un giro muy bien bueno pues este vídeo de vuelo también incluye a Twist fijaos que bien está y que contento en su nuevo hogar y con su nueva familia que también anda a hacer entrenamiento de vuelo con él desde diferentes alturas y como os decía aunque un loro viva en un piso o en un sitio donde no pueda volar en el exterior el entrenamiento de vuelo es súper necesario quiero que os fijéis en estos vídeos lo bien que reciben a Twist en la mano le ofrecen claramente la mano y él aterriza en la mano en un sitio donde él se siente absolutamente seguro y estable a mí me gusta ofrecer la mano y cerrar con el pulgar porque me parece que es la manera en la que ellos tienen más estabilidad y se sienten más seguros y entonces ellos siempre tienen más motivación de volar a un sitio donde se sientan más más estables y donde estén seguros de que no se van a caer hay otra gente que prefiere que los loros aterricen en el brazo pero a mí me parece que que para ellos les ofrece mucha más seguridad la mano como veis twist vuela muy muy bien con mucha seguridad y mucha confianza hasta luego amigos espero que os haya gustado este vídeo y que os haya sido útil que no se van a caer y que no se van a caer